La compañía española telefónica planea vender su división Movistar México ya sea en su totalidad o una participación en la compañía según el diario europeo El Economista. Se estima que el valor de esta subsidiaria se encuentra en el rango de entre los 1.300 y 2.300 millones de dólares. Según la publicación las conversaciones ya están muy avanzadas aunque no se reveló quién es el interesado en adquirirla y es que la firma que tiene su corporativo en Madrid se encuentra buscando reducir su deuda con la comercialización de sus negocios que no son estratégicos a nivel global. Telefónica llegó a México hace casi 18 años con la compra de Pegaso, país en donde ha ejecutado una inversión de 13 mil millones de dólares y tiene 26 millones de clientes. Así que ya le estaré comentando al respecto de una eventual salida de Telefónica de México en caso de que esto se concrete.